En el día de ayer, Rafael Barón Dulucho Littín, alcalde del municipio La Altagracia, expresó su opinión respecto a 12 solicitudes de permiso para instalación de bombas de combustibles, conocida por el Consejo de Regidores de dicha demarcación, en la sección extraordinaria el pasado viernes 1 de marzo del 2024. El Consejo está haciendo lo que tiene que hacer, enviarlo a la mesa de trabajo y conocerlo. Además, le voy a decir lo otro. Los permisos de estaciones de combustible no los da el Consejo. El Consejo no regula eso. El que da los permisos de estaciones de combustible se llama el Ministerio de Industria y Comercio, indicó Cholitín al ser cohesionado por los medios de comunicación. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, informó Oberávila. ¡Gracias!